Hoy tenemos que hablar de una escena muy rara en Chippy Dale Al final, cuando abren un almacén y rescatan a Monty Empiezan a escapar un montón de personajes combinados Pero, ¿viste quiénes son? Diana es un nada Bambi es el Pegaso de Hércules ¿Qué le pasó a Flounder? Espera, ¿ese es Naruto? El Pepe Grillo de Hora de Aventura El pájaro loco es Casper Samurai ya que es un gato Patricio es un dulce de los nerds Phineas es un pájaro Pedro pica piedra Una Sailor Moon Toby de Robin Hood, pero mamadísimo Es Johnny T Dipper, Abu El de los Frutilupis Y un osito cariñosito Y todo eso salió en 5 segundos de película ¡Wow!